La participación plena es el derecho a poder estar, hacer, vincularse, circular en todos los espacios, actividades que realiza cualquier persona. Producir accesibilidad puede implicar instancias cotidianas como hablar pausado, hablar de frente, describir las imágenes en un documento o simplemente no obstaculizar una rampa. La persona tiene que poder vivir una vida plena sin barreras. La persona tiene que poder vivir una vida plena. La persona tiene que poder vivir una vida plena. Gracias.